Gracias por traerme, Nicolás. De nada. Bueno, los dejo solos. No quiero seguir de violinista. Para nada. No. Bueno, nos vemos. Chao. Pobrecita. No tiene amigos. Bueno, en el instituto tendrá un montón. Nico es nueva. No creo que haya hecho muchos amigos. Debe sentirse sola. ¿Y si...? ¡Chirley! ¿Sí? ¿Quieres tomar algo en mi casa? ¿Estás hablando en serio? ¿Estás hablando en serio? Sí, claro. ¿Por qué no? No sé. Es raro. Es muy raro. Sí, bueno, es raro. Pero no tiene nada de malo. Bueno. ¿Está bien? Acepto. Entonces yo... Yo las dejo para que puedan conversar tranquilas y pasen un bonito rato juntas. ¿Sí, chao, mi amor? No, ¿por qué te vas? Porque... Porque tengo que hacer un trabajo. Ay, acompaña. No, en serio, tengo que hacer un trabajo. Nicolás, me dijiste que no tenías nada que hacer hoy día. Sí, yo sé lo que te dije, pero me acabo de acordar que tengo que hacer un trabajo y no puedo quedarme en serio. No son ni diez minutos, vamos a tomar un refresco nada más, ¿no? Sí, Nicolás, no seas ahogado. ¿Vamos? Está bien, Nicolás. No, no, vamos. ¿Quieres mi llave? Ya, tranquila. ¿Y ya hiciste amigas en el instituto? Todavía no, pero poco a poco. Sí. Así es al comienzo. Hola, Nicolás. Doña Nelly. Hola. Abuelo, hola. ¿Cómo estás? Hola. Hola, Shirley. Shirley. La invité a tomar un refresco, abuelita. ¿Estás con fiebre? No. ¿Qué tiene de malo que quiera conocer un poco más a mi hermana? ¿Tú preparaste el refresco? Sí. ¿Perdona? Bueno. ¿Quién me crees? Más vale prevenir. ¿Cómo estás, mamita? ¿Qué estás? Qué bueno que te veo. Tengo tu parte y el de tu mamá. Vamos a dejarle su parte del patrimonio de la tía Tere. Por acá está, acá está, acá está. Ya. Ay, gracias. ¿Y también te cuento yo? ¿En serio? Gracias, doña Nelly. Ya. Síganme, muchachos. Siéntense. Yo me voy a repartir las partes de patrimonio. Chao, señora Nelly. Gracias. ¿Te sirve un más de frasco? Bueno. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Me pareció raro. Es, es, sí, un poco es que, es que no dormí bien. Hola, chicos. ¿Hola? Hola, señora Charo. Nos encontramos con Shirley cuando venía de su instituto, mamá. Y Grace muy gentilmente me invitó a tomar un refresco. Bueno, no, no, los interrumpo. Sigan conversando. Ah. ¿Me parece o no le gustó verme? No, no es eso. Simplemente estaba... No sé, como... Nico. Ve y siéntate acá conmigo. Se sorprendió. Mira, Shirley, debo confesarte que... Al principio no me caías bien. Se me hacía difícil aceptar que eres mi hermana. Tú sabes. Y después seguí con Nico y los celos. Pero yo no tengo nada contra ti. Yo tampoco. Es más, le comenté a Nicolás que quería ser tu amiga. ¿No es cierto, Nicolás? Sí, claro. Sí, sí me acuerdo. Después él me contó que había estado contigo. Y bueno, entendí por qué te pusiste celosa cuando me viste en la casa de Nicolás. Y me sentí culpable. Yo no quiero ser un obstáculo para que ustedes dos vuelvan. Pero ya regresaron, así que... Todo está muy bien. Sí. Sí. Muy bien. Bueno, chicos, los dejo para que estén solos. Además, tengo que hacer las tareas del instituto. Bueno, fue un gusto hablar contigo. Ya me siento más tranquila. Ya no... No hay motivos para odiarnos. Piénsalo a mí. Qué bueno que ya no me odies. Ya nos vemos. Chao. Te acompaño. ¿Por qué tienes esa cara? Porque me parece tan extraño. ¿Qué? ¿Que hasta hace poco no se podía ni ver y ahora se volvieron amigas? Es que me di cuenta de que la estaba odiando sin conocerla, Nicolás. Shirley es mi hermano. Nunca he tenido una hermana y me gustaría... Me gustaría ser su amiga. ¿Eso está mal? No, 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 no. Para nada, para nada. Bueno, me tengo que ir a hacer el trabajo que te conté, ¿sí? Mi parte. Chao. Chao. Bueno. ¿Me puedes explicar? Sí, se lo acabo de decir a Nicolás. Yo ya no tengo nada contra Shirley, mamá. Es mi hermana y me gustaría ser su amiga. Ay, mi Grace. Me alegra mucho, mi amor. Ninguna de ustedes dos es responsable ni tiene la culpa de nada. Ni una hora. No. ¡Gracias!